Ahora continuamos con la provincia de Valverde, donde residentes de varios sectores de esta localidad denuncian atropellos por parte de los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Juan José Rodríguez, de Noticias Unitev, nos amplía en el siguiente resumen de noticias. Juan José, buenas tardes. Adelante. Son las informaciones en la provincia de Valverde. Continúa la DNCD causando estrago en el municipio de Esperanza. La forma operandi de esta institución es repudiada por la población. Porque ahí la chula de la encolmado se le perdió un teléfono el domingo. Entonces él dice que el teléfono lo tengo yo. Si yo ni haber visto ese teléfono, nunca lo había visto. Cuando yo llegué, ellos le estaban dando golpes. Cuando yo llegué, que ellos me vieron, se echan para atrás de una vez. Nosotros lo que queremos es que ese policía o lo trasladen o lo cancelen de aquí. Porque si no aquí se va una desgracia entre la familia y nosotros con todo. Moreno, ¿es por droga? ¿Quién se fue? ¿Por qué? Me dejó la droga en la mano. ¿La tiene ahí? Mira la droga ahí. Mira la droga ahí. Me la dejó en la mano. Me la tiró ahí. Me la tiró ahí. Me la tiró ahí. Me la tiró ahí. Mira la droga ahí. ¿Dónde está? Por un celular. Por el celular. Y él dijo, no te preocupes, que donde quieras que yo te vea, yo te voy a tirar la droga. Porque ahí fue a la casa amenazada ahí también. Denuncian maltrato y abuso por parte de la DNCD. Reimao. Moradores del sector motocross denunciaron que la DNCD está haciendo daño. Marina Marte, madre del joven detenido, dijo que ella debería estar presa y no su hijo. Revisaron las habitaciones donde ellos viven y no encontraron nada. Cuando ya se iban, una vez a este policía con ese que fue este cuento de Alango. Y ellos revisaron todo. ¿Y qué dijo Lucrecio? Cuando revisaron a ella, trabámonos que aquí no hay nada. Cuando saltó un policía que ya tenían su mambo hecho, jalaron la silla y dijeron, miren aquí magistrado. ¿Cuántas hay? ¿Qué sé yo cuántas? Yo le dije, ¿cómo saben qué hay? ¿Qué sé yo cuántas? Pedro Luis Rodríguez narró cómo lo detuvieron y la cantidad de marihuana que supuestamente le colocaron. Por lo que le hizo un llamado al pueblo para que inocentes no sean detenidos y procesados. Cuando nos montan la guada porque llegamos a la 11, compañía, desde el pasado en el campo, aparezco, aparezco con dos, pusieron un marihuana. Yo quiero que este pueblo se ponga los pantalones puestos, señores. Vamos a poner los pantalones puestos porque en este pueblo se está metiendo tanta injusticia. Daniel Rodríguez denunció que los pequeños productores solo le cobran dinero y no le dan mantenimiento al canal de riego en el distrito municipal de Guatapanal. Ese canal, justo que usted pase por la verma del canal, es un canal envidiable, es un canal que está vuelco, no sé si un canal no tiene autoridad, para cobrar la mensualidad de cada tarea de tierra. Al mismo le fue impuesta una sanción disciplinaria de acuerdo a nuestro reglamento militar vigente y fue enviado al departamento de psicología del hospital central para los fines correspondientes y fue trasladado de esta unidad. Este ha sido un reporte especial de noticias UNITV en la provincia de Valverde, para Red de Noticias NCDN. Soy Juan José Rodríguez. Buenas tardes.